Bienvenidos a Viña del Mar Bienvenidos a Viña del Mar El bar, la vida del mar, el cine muy caro al que siento con este avivio Ago esta noche, mi cura un discreto, anche mi amigo, guardatelo ¿Cómo el lago? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si, estamos tranquilios del mar Y grande ¿Por qué te gusta? Gracias, me gusta mucho, gracias Ah, guarda el chico Si, 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 put your head down from Detroit Hey, cha-ha, ya ahí Hey, cha-ha, ya ahí Hey, chao Ok, a stop, Dave Vediamo, next stop is New Zealand New Zealand, New Zealand, New Zealand, ok, bye